octubre 26 del 2023 jueves de la vigésimo novena semana del tiempo ordinario lectura de la carta del apóstol san pablo a los romanos hermanos por la dificultad natural que tienen ustedes para entender estas cosas voy a seguir utilizando una comparación de la vida ordinaria así como en otros tiempos pusieron sus miembros al servicio de la impureza y de la maldad hasta llegar a la degradación así ahora pónganlos al servicio del bien a fin de que alcancen su santificación cuando ustedes eran esclavos del pecado no estaban al servicio del bien y qué frutos recogieron entonces de aquello que ahora les llena de vergüenza ninguno pues son cosas que conducen a la muerte pero ahora libres ya del pecado y entregados al servicio de dios dan frutos de santidad que conducen a la vida eterna en una palabra el pecado nos paga con la muerte en cambio dios nos da gratuitamente la vida eterna por medio de cristo jesús nuestro señor palabra de dios te alabamos lectura del santo evangelio según san lucas gloria a ti señor en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos he venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo tengo que recibir un bautismo y cómo me angustio mientras llega piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra de ningún modo no he venido a traer la paz sino la división de aquí en adelante de cinco que haya en una familia estarán divididos tres contra dos y dos contra tres estará dividido el padre contra el hijo el hijo contra el padre la madre contra la hija y la hija contra la madre la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra palabra del señor gloria a ti señor jesús palabras del santo padre jesús dice a los discípulos pensáis que he venido a traer paz a la tierra no sino división qué significa esto significa que la fe no es una cosa decorativa ornamental vivir la fe no es decorar la vida con un poco de religión como si fuese un pastel que se le decora con nata no la fe no es esto la fe comporta elegir a dios como criterio base de la vida y dios no es vacío dios no es neutro dios es siempre positivo dios es amor y el amor es positivo después de que jesús vino al mundo no se puede actuar como si no conociéramos a dios como si fuese una cosa abstracta vacía de referencia puramente nominal no dios tiene un rostro concreto tiene un nombre dios es misericordia dios es fidelidad es vida que se dona a todos nosotros por eso jesús dice he venido a traer división no es que jesús quiera dividir a los hombres entre sí al contrario jesús es nuestra paz nuestra reconciliación pero esta paz no es la paz de los sepulcros no es una neutralidad jesús no trae neutralidad esta paz no es una componenda a cualquier precio seguir es su a jesús comporta renunciar al mal al egoísmo y elegir el bien la verdad la justicia incluso cuando esto requiere sacrificio y renuncia a los propios intereses y esto si divide lo sabemos divide incluso las relaciones más cercanas pero atención no es jesús quien divide él pone el criterio para el criterio vivir para sí mismos o vivir para dios y para los demás hacerse servir o servir obedecer el propio yo u obedecer a dios he aquí en qué sentido jesús es signo de contradicción por lo tanto esta palabra del evangelio no autoriza de hecho el uso de la fuerza para difundir la fe es precisamente lo contrario la verdadera fuerza del cristiano es la fuerza de la verdad y del amor que comporta renunciar a toda violencia fe y violencia son incompatibles fe y violencia son incompatibles en cambio fe y fortaleza van juntas el cristiano no es violento pero es fuerte con qué fortaleza la de la mansedumbre la fuerza de la mansedumbre la fuerza del amor angelus domingo 18 de agosto del 2013